Compre ahora los 200 DLC de Dead by Daylight en Instangaming con mi link. Recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie yendo de killer o no consiguiendo escapar de ninguna partida por culpa de los supervivientes, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de dólar, que te tengo ganas, putito. ¡Un tramperito! Pero bueno, mi amor. Vamos a jugar el tramperito. Hacemos un bubabe... un bubabeisment. Tramperobasement. La última vez lo intenté, pero es complicado, sinceramente. Es complicado porque, claro, tengo que conseguir que caigan en el basement y me los tengo que llevar sí o sí. ¡Vamos a jugarlo! Voy a tomar por culo. Vamos a poner esto, yo creo que aquí, aunque sea muy obvio, pero bueno. La típica cheque que dices tú... Toma por culo. Las carreteras, tú. Vamos a plantar minas en las carreteras. Venga, vale. El chungo forever. Son muy obvias, ¿no? Pero bueno, aquí no hay nadie al menos. ¡Joder! ¡Pero, tío! ¿A what the fuck? Em, ok. Empezamos con un motor menos, ¿vale? Es una perk de Surbi. Empiezas la partida con un motor menos, por tu cara bonita. Porque eres muy guapo. ¡Buah! Aquí el basement me parece a mí... Después del chungo viene la kill, ¿no? Y como podemos comprobar, pues ninguno. Vale, el basement está ahí al menos. ¡Hola, Meg! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Joder, la pena es que no te como trampas, tío. Me he caído con mi puta vida. ¿Sabes, no? ¿Te imaginas que esta partida saliese adelante? Bueno, sería la polla, tío. ¡What the fuck? Me encanta porque Trampero tiene unos cortes de viento, tío. Mira, mira, mira. ¡Córreme! ¡Muy bien! Mira, otra para el basement. Sí, sí, sigue reparando, sigue reparando. Bueno, pero voy a necesitar coger trampas, ¿eh? La otra se ha levantado. Me he jugado. La otra se va a levantar a la Micaela. Eso está más claro que el agua, tú. Ya veis. Está más claro que el agua, tú. Espera, espera, que aquí hay mucha gente. Que me pierdo. ¿Pero qué le pasa a esta, tío? ¿Va a poner la típica trampa estúpida esta? A ver si la pisan, coño. Yo creo que sí, ¿eh? Yo esa trampa la pisaría, vamos. Si fuese ellos... Yo la pisaría. Además, con dos putos cojones. Así como en plan... ¡Bum! Ya, coño. Dame esto. Mira la mech, mira la mech. Efecto viento. Va a poner la típica trampa estúpida esta. A ver si la pisan, coño. ¡No! ¡Está de puta! What the fuck? What? 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 Esta va para el gancho, ¿no? Ya no sé quién ha descolgado aquí, tío. Yo sé que ha habido mucho tocamiento por aquí. Vea. Se ha estado morido, tío. Me pone esto aquí. El ace, tío. El ace ha sido lo mejor. Hostia. Esta no era. Vale, pero no tiene... Vale, no sé. Es que yo no sé quién se ha tocado con quién, tío. No, está en la que ha rescatado, claro. Espera, espera, espera. Chau, chau. Dame caso. Dame caso que esto va a funcionar, hermano. Eso es me caso. Confía en mí. Esto tiene que funcionar. Dame esto. ¡Corre, corre, trumper! ¡Activa los hacks! ¡Ay, que ha caído el gilipollas! Vale, vale. Vale. ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado, Meg? ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado, Meg? ¿Por el otro lado? Esto tiene un breakyball, pero de puta calle, ¿no? Joder, tío. La puta ventana esta que la tenía a trampear y ahora no puedo. Vale, bien. Yo no sé quién ha rescatado a quién. Esta es la que ha rescatado a los otros, ¿no? Pero bueno, voy a jugar con un breakyball. A ver si es que lo tiene. A ver si es que lo tiene. ¿Dónde está? Pues estos han corrido demasiado. ¡Ay, ay, ay! Dígase, dígase. No, pero aquí no. Abajo. Abajo, abajo. Espérate, espérate, espérate. Te voy a enseñar un truco. Mira, mira, mira. ¿Ves la trampa? ¡Cagaste! ¡Me encanta, tío! Espera, espera. Por si se escapa, tú. Por si se escapa. Por si se escapa, tú. Por si se escapa otra vez. Por si se vuelve a escapar. No hay cosa que me dé más placer, tío. Te pongo en 200 trampas ahí en la entrada para que no pase ni el aire, tío. Ahí va. Que la he pisado. A ver tú qué problema. Mira, que tendré que acompañar. A la tope. Uy, que la piso. ¡Eh! Mira, se quiere reunir con ellos. ¡Muestras! Pero, ¿veis, gente? Al final ha salido. Cuando menos te lo esperaba. ¡Tá, me ha caído de repente! ¡Que risa, tío! ¡Qué risa, tío! ¡Dios mío! Te lo juro que no me lo esperaba que fuese a salir la partida. Charlo. ¡No! ¡No! ¡Quería hablar con ellos! ¡No! Quería hablar con ellos Y restregarle mi polla por su cara Un Freddy, bueno mira Por lo menos con este me río Mata a 12 de superviviente de cualquier manera Si me dejas, yo los mato, sinceramente El barbaco es muy necesario, el Deadman Switch Este la verdad que me hace mucho la puñeta con el chavo Voy a poner un Dead Garden aunque sea Por probar Acabo de volver, ¿has prestigiado la pesadilla? No, todavía no O sea, ha tocado por suerte Aquí estamos, a ver si hacemos algo con eso Joder de puta, tú Esta ni siquiera se mueve Esta que hace en la esquina Como las putas, tú Coño, que me como los pales Bueno, lo que es un futuro pales Hola Ay, bueno, en la cabeza Vaya chichón me ha dado A ver, ahora mismo Me interesa Darle un poco de hostias a esta Por tocarme los motores Y luego volver a la otra Por tocarme los motores O sea, por tocarme los motores Y tocarme los motores Te voy a dar de hostias Ahí la tía esta No tengo TP Bueno, porque así no tiras chungo Por eso no la quería bloquear Pues había lo que había aquí A este tío le pones un poco más de velocidad de recarga del TP Y que las trampas No sé Lo de la sangre y los pales Yo le dejaría solo pales Y te toco por culo Al final está chulo eso, tío Eh, eh, eh Pero bueno Está a falta de respeto Pero la china esta que dueño le pasa, tío A Freddy le dejaba solo de pales Porque es que lo de la sangre Todo lo que es ralentizar A la gente no le gusta Si no, mira payaso Vale, aquí nada Se han curado Pero, o sea, ahí está curado De hecho La china esta estaba disfrutando de Freddy Va a tener pesadillas, de verdad Pero pesadillas de verdad Ya te lo digo Bueno, la otra Espérate Espérate La entusiasta La fantasmagórica La poderosa La majestuosa Muchas gracias Mira como un tubo Oye, va, me te pego si quieres Que te cojo, que no, que es mentira Que tienes PS No puedes comer la polla Ah, ahí va, he perdido el chungo O sea, el... Por los jajas Me he quedado con mis muelas Aquí tiene que haber alguien más Eh, eh, eh Te da chungo Te da chungo 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 Puta madre, huevona Ahí falla, ahí falla Vale, rollback Tenemos el barco de Petete Y tenemos... Lo tiene de frente Encima de la ventana Ahí sí que me la mete Uy, pues no ha mirado ni para atrás, cabrón Se la hubiese metido yo a ella Joder Un W Está muy fuerte la W, eh De verdad Venga Tú también La persona que te pone voluntad de hierro Como se nota que ya no hay Spirit, tío Tío, que no llevo La china esa, vamos Me ha encontrado Que flipas, eh Se ha llevado Todas las papeletas del Freve Aquí no hay nada, ¿no? No me fío una mierda ¡Eh! ¡Ah! Joder, que no entro, tío Se me pasa por Puto gordo Qué guay Vamos a otro DS, gente Muy buena Hola Voy a poder tener chumbo Ya, que sí que tiene Vamos, va, no Que parece de Perdefault, joder Ahora que Adiós la mecánica, ¿no? Después del chungo viene la estupidez Toda pila en alto MMR siempre lleva chungo y de eso Astro Te voy a pegar una pata en la boca Que te voy a poner a bailar, cabrón Te voy a pegar una pata en el culo, tío Te voy a pegar una puta pata en el culo, cabrón No irás tú con esto, ¿no? En la partida, cabrón Vale, ya he visto una aquí Madre mía, la china Mechanical player Sí, sí, corre, corre Corre, corre Tiene chungo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, muy chungo, ¿no? Una bella chungo, ¿eh, gente? ¿Se ve confundido? La voy a mandar aquí al quinto coño Lo que pasa es que por aquí está la Rakoto Que lleva 50 años curando eso con el botellín El botellín, tú, mejor invertió en toda su vida Yo ya trocó lo que flipas Yo ya voy, vamos Dobladini Joder, vaya pedazo de luz, cabrón La madre que lo apareó La 12 13, 14 16 Chungo Toma La vez que mate a uno Bueno, va a ser como Tirar petardos El dueño se ha metido este, ¿no? El de behind the musgo ¡Poder, tío! ¡Qué escondites tenéis! ¡Dios! Eres vosotros MVP players, ¿eh? ¿Un fulán? ¡Ay, la madre! Yo no me lo conocía Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ay, que me la lía y todo con el puto chungo Los cojones 75% de... 75% de players, tío Joder, venga, ¿cómo están los chinos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya te digo Los chinos están plepando Joder Algo es predilio No, veloble Para vosotros, Karakaka No, dice que los killers de B1 Son una mierda Que me copan los huevos, Karakaka Aprende a jugar Chupa polla Música Amén Me Música ¡Suscríbete!